Bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy preparamos una crema de brócoli. Hola amigos, muy buenos días. ¿Estás en Cocinando con Marisa? Hoy vamos a preparar una crema de brócoli. Voy a empezar a decir los ingredientes. En primer lugar he puesto dos patatas. Mediana, media cebolla rallada o picada. Una zanahoria así tipo bastoncillos. Y brócoli congelado que he puesto, en vez de la bolsa entera que tiene 400 gramos, he puesto 300. Y luego le voy a poner, que también estoy viendo que le echan queso de este tipo mascarpone, y le voy a poner pues unas dos o tres cucharadas, pero a la hora ya de que lo triture. Y para sazonar le voy a poner una sal que tengo aquí, que confecciono yo, sales aromáticas, que en este caso la hice hace tres días, y le he echado un poquito de ajo en polvo, y dos o tres cucharadas de vino blanco, para esta cantidad que serán unos 50 gramos. Bueno, pues vamos a probarlo todo. Y con todo esto comenzamos. Bien, aquí ya tengo dos cucharadas de aceite de oliva en la olla, y ahora vamos a empezar a saltear todo el ingrediente. En primer lugar la cebolla. Ahí tenemos ya la cebolla que estoy sofriendo, y vamos a dejarla unos cinco minutitos que poche. Ahí está ya la zanahoria. Y ahora vamos a incorporar el brócoli y después la patata. He puesto primero la patata que es más dura, y ya le he puesto una cucharada de sal de estas que digo que he confeccionado, con el aroma de vino y el ajo. Y por último vamos a incorporar el brócoli. He dejado aquí unos tres pequeñitos para luego adornar el plato. Y también le he puesto un cuarto de pastilla de caldo de carne. En este caso creo que es de pollo. Ya he añadido el brócoli, que en este caso no lo he troceado ni nada, porque ahora como lo vamos a triturar, pues no hace falta. Además esto ya al hervir se pone tierno y se puede triturar bien todo. Aquí sigue rehogando unos cinco minutos más. El tema de la sal, luego cuando vayamos a pasar, para hacer el puré, cuando vayamos a triturarlo, lo volvemos a probar, a ver cómo está. Y si hay que rectificar porque os gusta con un poco más de sal, pues le añadimos. Bueno, ya si queremos sal normal, o sea, sin saborizar, la sal normal. Bueno, ya le he añadido como medio litro de agua, 400 o 500 mililitros. Para que lo suficiente necesite para que se cubra un poco. Y ya lo dejamos hervir hasta que esté tierno, aproximadamente unos 10 minutos. Entonces ya lo vamos viendo, pinchamos varias verduras y comprobamos. Vale, ya ha cocido durante 20 minutos casi, porque he probado, he ido probando en el proceso y el brócoli estaba un poquito duro, lo que es el tronquito. Y la zanahoria también necesitaba un poco de más cocción. Así que ya está listo y ahora pues lo voy a dejar reposar unos minutos para poder hacer el puré. Y creo que le voy a quitar un poco de caldo, porque parece que tiene demasiado y puede salir líquido. Lo queremos más espesito. Así que le quitaré dos o tres cucharones. Bien, ya lo he pasado y ahora le añado las tres cucharadas de queso y lo vuelvo a batir de nuevo. Bueno, pues chicos, ya lo he probado y esto está delicioso. Nada, ya con el queso lo aparto y después cuando emplatemos le pongo su adornito. Y la crema de brócoli ya está lista. Muchas gracias por ver el canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.